Con el fin de concientizar y sensibilizar a los jóvenes sobre el cambio climático y las consecuencias que tiene sobre los glaciares y, por tanto, en los recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua y la Universidad Nacional Agraria La Molina presentaron la muestra fotográfica del valor de los recursos hídricos en esta casa de estudio. De que el estudiante tenga conciencia de una verdadera cultura del agua. Básicamente, eso es lo que nosotros hacemos con los estudiantes. Para Thomas Müller, fotógrafo de la muestra que cuenta con 12 paneles de 24 fotos recogidas de la cordillera blanca y la cuenca del río Rimac, la realidad de los glaciares del país es muy seria. Lima tiene mucho, sufre mucho el impacto y si no se cuida y si no se hace un trabajo, es el agua que tomamos viene de ahí, viene de los glaciares, de los bofedales, viene de ahí. Los alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Agraria saludaron la iniciativa y mostraron preocupación ante este delicado tema. Bueno, recién estoy bien en la vista y de verdad que me ha sido bastante. Ya yo he escuchado con entrevistas con el tema climático y por ejemplo hace 6 años había ido a Pastor Ruiz La exposición fotográfica permanecerá en la Facultad de Ingeniería Agrícola del 16 al 27 de diciembre.